Un kiwi de piel fina, lisa y comestible y que además son una auténtica delicia pulsa en el producto adjunto a esta publicación y en el blog de nuestra página web podrás descubrir toda la información sobre estos mini kiwis o kiwiños además de sus increíbles propiedades para nuestra salud.